La reconocida actriz Victoria Rufo ha vivido momentos de incomodidad en su vida privada, pues a lo largo de los años ha compartido fotos de sus hijos en Instagram, sin embargo, cada vez son más las personas que los atacan por supuestamente ser poco agraciados. Los internautas se han referido especialmente a Vicky y a Noir, hijos que tuvo con su actual pareja, el político Omar Fayad. Todo comenzó con una foto en especial, en la que aparecen Vicky, a Noir y José Derbez. Los internautas se burlaron de que los niños no heredaran, lo bueno, como en el caso de José, e incluso se burlaron aún peor de Vicky, de 14 años. Los internautas comenzaron a atiborrar la publicación con comentarios como, el único guapo arroba José barra baja Eduardo 9 e 2, pero pronto salieron otros a defender a los pequeños asegurando que se trata de envidia. Por lo que comenzó una batalla con palabras como las siguientes, yo quisiera ver los hijos de quienes hicieron los comentarios, mientras que para uno los hijos sean bellos, cu importa la opinión de gente vacía y envidiosa, sí. La actriz decidió tomar cartas en el asunto y desactivó los comentarios en su red social, no sin antes dejar claro que no le interesan las malas opiniones que tengan sobre su familia personas que no conoce. En la entrevista con Javier Poza en Grupo Fórmula, contó sobre la situación y aseguró que, hay que tomar las cosas de quien vienen, y esas críticas muchas veces vienen ni sabes de quién, y la verdad me, vale gorro, para mí, mis hijos son hermosos. No me engancho con cosas negativas, sería absurdo, porque aparte se esconden detrás de una foto, que quién sabe si es. Victoria aseguró que tiene una buena comunicación con sus hijos que ya ha hablado con ellos sobre las críticas, y que les ha dicho que, a palabras necias, oídos sordos. Con información del debate, la botana y celeba anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.